Yo quería escribir el poema de la raza negra en Norteamérica y quería subrayar el dolor que tienen los negros de ser negros en un mundo contrario. A la izquierda, a la derecha, por el sur, por el norte, se levanta, impasible, el muro. No busquéis negro su grieta para hallar la máscara infinita. Buscad el gran sol del centro, hechos una piña zumbadora. ¡Negros, negros, negros! Yo denuncio a toda la gente que ignora la otra mitad, la mitad irredimible, que levanta sus montes de cemento donde laten los corazones de los animalitos que se olvidan y donde caeremos todos en la última fiesta de los taladros. ¡Vos escupo en la cara! Quiero mi libertad, mi amor humano, en el rincón más oscuro de la brisa que nadie quiera. Mi amor humano. Esta mirada mía fue mía, pero ya no es mía. Esta mirada que tiembla desnuda por el alcohol y despide barcos increíbles por las anémonas de los muelles. ¡Ay, mientras tanto, los negros que sacan las escupideras, los muchachos que tiemblan bajo el terror pálido de los directores, las mujeres ahogadas en aceites minerales, la muchedumbre de violín, de martillo, de nube, ha de gritar, aunque le estrellen los sesos contra el muro, ha de gritar frente a las cúpulas, ha de gritar loca de fuego, ha de gritar loca de nieve, ha de gritar como todas las noches juntas, ha de gritar con la cabeza llena de excremento, ha de gritar con voz tan desgarrada, hasta que las ciudades tiemblen y rompan sus prisiones. Porque queremos el pan nuestro de cada día, porque queremos que se cumpla la voluntad de la tierra, que da sus frutos para todos.